El saber que hay periodistas informando me da el valor para... Todavía nada. Todavía no hay noticias. ¿Cuándo lo van a encerrar? Ya hicimos la denuncia. Están evaluando si es o no verdad y luego tomarán cartas en el asunto. El juez va a necesitar pruebas concretas. Quizás están buscando evidencias. Sí, pero ya tienen cuatro testigos. ¿Qué más pruebas les hacen falta? Tú me hiciste seguirte el juego. Esperemos que termine bien. Mamá, te quieres tranquilizar. ¿Y cómo, Marbe? Dímelo. ¿Te apuesto a que él ya sabe que testificamos en su contra? ¿Y crees que se va a quedar de brazos cruzados? ¿No conoces a ese hombre? Hasta uno de sus hombres de confianza lo traicionó. Estoy segura de que lo sabe todo. Y no se va a quedar quieto, lo sé. Sí, mucho mejor. El testimonio de Aras pesa más a nuestro favor. Ojalá Efe testifique. Yo llamé a Efe, pero no lo localicé. Efe es nuestro único testigo del secuestro de Marbe. Tiene que testificar, es muy importante. Sí, mi amor, lo era. ¿Qué? Nada. Yo hablé con él hoy. Imagino que le tendrá miedo a Me. ¿Puedes llamarlo? Voy a la policía a testificar. Mandó un mensaje. ¿Qué dice? ¿Qué dice? También sí va a testificar. ¡Ah, bien! ¡Qué bien! Crucemos los dedos. Ojalá que sí. Vinimos a saludar a tu querido padre. Te manda un abrazo. Dice que saludes a la policía de su parte. Hay que sacar a Me de la compañía, cueste lo que cueste. Si ese hombre llega a ganarse la mayoría, vamos a perder la compañía completamente. Pero, Duru, sin la señora Periana eso va a ser imposible. Ya ves lo que pasa. Está haciendo algo por debajo que pone a todos de su lado. ¿Por qué nos quedamos atrás? ¿Nadie sabe nada del señor Halim? Me acaba de mandar un mensaje. Su hija enfermó y tomó el primer vuelo a Estados Unidos. Qué desgracia. ¿Y el señor Sonner? No me contesta el teléfono. Y tampoco encuentro al señor Ennis. Yo también llamé a Ennis. Tiene el teléfono apagado. No quiero ser la que suene negativa, Duru, pero... Esto no puede ser normal. ¿Diga? ¿Qué? ¿Qué pasó? Es Ennis. Tuvo un accidente con el auto y lo están llevando al hospital. ¿Qué? Sí, sí. Yo lo llamaré luego. Duru, mira. Lo siento mucho, pero esto se salió de control. Y la situación de la señora Periana solo empeora las cosas. Ahora mismo la necesitamos más que nunca. Sí, lo sé. Pero no podemos hacer nada más que sentarnos a esperar. Nos vemos en la reunión. Estos accidentes o viajes a última hora, es imposible que sean nada más que una coincidencia. Lo sabes, ¿verdad? Es obra de Ahmed Karadá. Vamos a perder la compañía, Shaheen. Tenemos que hacer algo ahora mismo para evitarlo. Es urgente. Ya llegamos. ¿Qué pasa, Shaheen? No pasa nada. ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? Ah, ya. Ten al bebé. Voy a ver qué pasa. Sí. Señor Ufuk, por favor, venga a la jefatura de policía lo antes posible. Está bien. ¿Shaheen? ¿A dónde vas? Voy a ver a la abuela. Ok, voy contigo. No te quiero dejar solo así como estás. Ypek. Shaheen, por favor, déjame ir contigo. ¿Está bien? Sí, pero ve por tu abrigo. El auto está listo. Sí, voy corriendo. Oye, Eras. Ya eres papá y no me avisaste. Yo también me enteré hace poco. Ay, felicidades. Es una noticia maravillosa. Ojalá pueda ofrecerle una familia a mi hijo. Mamá, me vuelves loca cambiando canales. Si hay noticias, nos van a avisar, ¿verdad? Claro, claro. Hasta que ese hombre no esté tras las rejas, no puedo estar tranquila. Ver para creer. Usualmente suele ser lo contrario. Los hombres son los que abandonan. En todo caso... Llámanle a la jefatura. ¿Qué? ¿Hola? Bueno. Sí, gracias. ¿Qué pasa? Aishan. Efe ya testificó. Pero el testimonio no es en contra de Amet Karada. Te lo dije, ¿no? Sabía que nos iba a dejar vendidos. Todos ustedes creen que esto es un juego. Ahora que lo intentamos, vamos a ver qué nos pasa a nosotros. ¿Sí? Ustedes no tienen ni idea de lo que es capaz ese tipo. Pero ustedes son muy inocentes. Prepárense. Porque empieza lo bueno. Mañana es la votación. Amet es el candidato para la presidencia de la Junta. Y tiene la mayoría de los votos. Tenemos que sacarte de aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Tengo que confesar algo. Yo quería... decírtelo antes, pero... tuve miedo. No sé cómo decirlo. Shaheen, ¿qué es? Yo atropellé a Hakana. Yo lo maté. Él amenazó con publicar esas imágenes. ¿Lo sabes? Quería extorsionarnos. Acepté reunirme con él. Discutimos y nos fuimos a las manos. Borré las fotos de su teléfono y me fui de ahí. Pero estaba detrás y lo atropellé. Sin querer. Oh, Shaheen. Oh, Shaheen. ¿Cómo lo dejaste tirado? ¿Por qué no lo ayudaste? ¿Por qué no lo llevaste al hospital? Estaba furioso por lo que le hizo a mi hermana. Quería que pagara. Yo no lo hice a propósito. No pensé que fuera a matarlo. Alma, baja la voz. Le pisé la pierna con el auto. No sabía que esto iba a pasar. Ni siquiera sé cómo pasó, abuela. Oh, pero qué desastre. ¿Es que nunca vas a ser capaz de superar tus problemas de ira? Yo estoy aquí. Y nuestra compañía está a punto de ser saqueada por un mafioso cualquiera. Y vamos a perder todo lo que tenemos. No lo voy a permitir. Voy a ir a confesarlo todo. Te voy a sacar de aquí. No, nunca. Nunca lo voy a permitir. Y yo no soy culpable. Saldré tarde o temprano. Y cuando salga, enderezaré la empresa yo misma. Tú te irás del país con tu esposa hasta que todo se calme. No te preocupes. El mandato de Ahmed se va a terminar. Ferda, Aras y Marpe testificaron en su contra. En cuanto lo juzgue, la Junta le quitará el puesto de presidente. ¿Mi hermano testificó? Sí. Y Aishan es su abogada. Entiende que es su propia hija la que se le opone. Vuelve a casa. Cuida a tu hermana y a su hijo. Duru te necesita más que nunca. Por favor, no hagas una locura. Ipek, llévatelo a la casa. Vámonos. Lo siento. Hazme caso, ¿de acuerdo? Todo saldrá bien, no te preocupes. Vamos. ¿A dónde se habían ido? Quería ver a la abuela. ¿Le dijiste lo que nos está pasando? Sí, le dije. ¿Hay noticias? Perdimos otro partidario que iba a votar por nosotros. El acoso sí que funciona, ¿no? Increíble. Me voy a acostar. Shaheen, ¿por qué no le dices a Duru lo que nos dijo la abuela? ¿Qué? ¿Qué dijo? Nada importante. A Ahmed no se le puede hacer nada. Y menos si está en guardia. La abuela está soñando. ¿Qué pasó? Aishan convenció a Ferda de que testificara en contra de Ahmed. Mi hermano y Marbe también fueron a testificar en su contra. Por el secuestro de Marbe y por tenerla como prisionera. Y por sospechar que Ahmed fue el que mató a tu papá. ¿Qué? ¿Ese hombre es responsable de la muerte de papá? No lo sé. La señora Perian dijo que aunque sea el director, nada de lo que haga podré evitar que lo arresten tarde o temprano. Aras también testificó, ¿no es así? No lo puedo creer. Espero que la abuela tenga razón. Que reciba el castigo que merece. No te preocupes por Efe. Luego hablaré con él. Debe tener motivos. ¿Qué otro motivo quieres que haya? Tiene miedo. El Efe que yo conozco no se asusta tan fácil. Adiós. Nos vemos. Adiós. Espera un poco. ¿Qué quieres? Si vienes aquí a buscar problemas. No tengas miedo. No voy a lastimar a nadie. Y menos cuando mi hija está aquí. Solo quería saber una cosa. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Tenía que hacerlo. ¿Es por Duru? Es por Duru. ¿Vas a vivir aquí con Duru y tu hijo? Ella vive en una mansión. ¿Y que se va a rebajar a vivir aquí? ¿De verdad crees eso? Y sé que tu orgullo no te permitirá vivir allá con ellos. ¿Qué fue lo que te prometió Perián? Eso es lo que me muero por saber. Dímelo. No me lo digas. Bien. Dime. ¿Cómo vas a mantener a tu hijo a salvo de mí? Si lo escondes, yo siempre voy a encontrarlo. Es la segunda vez que me la juegas. Que no se te olvide. Si hay una tercera, no te voy a pedir explicaciones. Reuniré a todos tus seres queridos y los mataré frente a tus ojos. Y sabes que soy capaz. No pienso repetirte que no te quiero ver, Ahmed. ¿Qué quieres ahora? ¿Quién te dijo que quiero verte? Vengo a hablar con mi hija. En casa no hay nadie que quiera hablar contigo. ¡Aishan! ¡Aishan, sal un momento! Aishan, ¿podríamos hablar un momento? O sea, no te preocupes. No es el tema de que seamos padre e hija. Solo solicito una reunión profesional. Yo no hablo con criminales. ¿Por qué? Hablas con tu mamá, ¿no? Como fuiste la abogada de tu mamá, puede ser la mía también. Creo que dentro de poco estaré en problemas. Y como salvaste a Ferda, aún sabiendo que era culpable, pensé que me salvarías a mí, que soy inocente de lo que dicen. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Ni te molestes en seguir hablando. No sé lo que habrá hecho mamá, pero sí sé lo que hiciste tú. Y por eso, haré todo lo posible para mandarte a prisión. De verdad no me conoces. Te demostraré la clase de persona que soy y seremos una familia feliz. Ya verás. ¿De qué se ríen? No dije ningún chiste. No sé lo que... ¡Suscríbete al canal! Nos podemos ver en el sitio de siempre. Ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! Sí, señor. Prepara el auto. Vamos a la policía. ¿A ver a la señora? ¿Quiere que llame al señor Ufuk? Es más de medianoche. No creo que le permitan la visita. No, no vamos a ver a la abuela. Voy a confesar un crimen. ¿Qué estás mirando? Ve a buscar el auto. Sí, señor. ¿Duro? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo? No. Bueno, la verdad es que sí. Necesitaba hablar con alguien. ¿Qué pasó? Muchas cosas. Bueno, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Tú ya has hecho más que suficiente. Testificaste en contra de Ahmed. Ese hombre es la causa de estos problemas. Resulta que mi papá le vendió sus acciones. Ya lo sabías. Puede que haya sido la fuerza, todavía no lo sé. Lo grave es... ¿Qué tiene el voto de la mayoría de los accionistas? Y mañana vamos a perder la directiva y la administración. Bueno... No es un tema que yo domine. No sé... Nada de llevar una empresa, ni juntas directivas, ni nada. Pero... Ustedes son los dueños de todo. ¿Cómo puede mandar él? Da igual. Es un tema aburrido. Y muy complicado. En resumen, si consigue la dirección con votos de accionistas, podemos llegar a perder la empresa. Bueno, estoy yo. Quizás esto no sea como un final, sino un principio. A veces hace falta perder para poder ganar. Ya hemos perdido suficiente, Eras. A mi mamá. A mi papá. Todos mis sueños. No sé, ya no me quedan más esperanzas. Debes tenerlas por Jan. Entiendo que sientes que lo perdiste todo. Pero Jan ganó una familia. Puede crecer al lado de sus padres. Así es la vida, no se sabe. Tú vivirías en una casa pequeña, pero con mucho amor. Serías más feliz de lo que nunca has sido. Al lado de un hombre que te ame así, quizás valga la pena. Y... También quizás sea maravilloso envejecer juntos. ¿No te gustaría intentarlo? Estoy cansada, Eras. Estoy cansada de tratar de mantener todo aflojado. Lo que dijiste fue en serio. Siempre hablo en serio. El cuarto de Jan ya está listo. ¿Qué más nos falta? No se preocupe, saldremos hoy mismo. Ya añadí pruebas del ataque a la salida del juzgado el otro día. No vamos a tener más problemas. ¿Qué haces? No te atrevas a acercarte. Abogada, cálmese, por favor. No vine a hacerles daño. Sé que les hice mucho mal. Le he hecho mucho daño a mi esposa. Le daré lo que quiero. Acepto firmar el papel de divorcio. Como quieres. Y luego me voy a ir. Nimet no me volverá a ver más. Hace dos días me amenazabas con un cuchillo. ¿Qué cambió? Entendí que cometí un error. Abogada. No me denuncies. Solo quiero pedirle disculpas por lo que hice. También se las pedí al señor al que agredí. Ahora está mejor. ¿Hablaste con el cuchillo al que apuñalaste? Es obvio que esto lo haces bajo amenaza. Claro que no, abogada. Solo me di cuenta de los errores que cometí. Les pido disculpas. Que Dios la bendiga, abogada. Que se lo pague con felicidad. Me acaba de salvar de ese hombre. Puedo reconstruir mi vida. No fui yo la persona que la salvó. ¿Quién? Dígame para agradecerle. Da igual, no es alguien que merezca las gracias. Vamos, sigamos. Venimos por Ahmed, Karadá. No lo recuerdo. Quítate del medio. Fuera, fuera, fuera. ¡Alto ahí! ¡Está tan listado! Aishan, bienvenida. ¿Estás aquí para felicitarme? ¿Estás aquí para felicitarme? Muchas gracias. Justo como te lo prometí, al primer día de una vida honesta y legal, dejo atrás el trabajo sucio. Eso está claro. ¿Por legal te refieres a matar a Fikret para adueñarte de sus acciones? Esta empresa será tu perdición, Ahmed Karadá. Aquí vas a caer. Va a llegar el momento de pagar por todo lo que hiciste, y lo que te pase no será problema mío, ¿sabes? Pero no estoy aquí para hablarte de eso. Sé que F es uno de tus hombres. No mandes a nadie a seguirme. No quiero tener nada que ver contigo, y sé cuidarme muy bien yo sola. También sé que amenazaste a Kajit. ¿Qué le habrás hecho para que aceptara divorciarse? Aishan, ese sujeto te amenazó con un cuchillo en dos ocasiones. La primera lo pude detener yo, por suerte. La segunda vez apuñaló al hombre que te protegía. ¿Y qué le hice? Si fuera como antes, no lo cuenta. Pero lo resolví por las buenas. Y esa pobre mujer está a salvo y puede empezar a vivir. Ya quedó atrás. Celebremos mi entrada a una nueva vida honesta. Tenemos que ponernos al día con tantas cosas. Te invito a un café. Crearé una fundación con tu nombre. Será benéfica, y tú la vas a dirigir. ¿En serio te estás burlando de mí? ¿Usarás la obra benéfica para el blanqueo de dinero? ¿Te crees que nací ayer? No importa cuánto hayas crecido, te veré como a mi niña. Sí, no estuve en tu infancia. Eso me alegra, no haberte conocido. Hubiera sido doloroso vivir una infancia avergonzada por mi padre. En cambio, estoy muy orgullosa del hombre que fue mi padre adoptivo. Aléjate de mí. No te metas en mi vida. No necesito ni tu ayuda ni nada. Y aprovecha el tiempo que te queda libre. Aprovecha tu libertad. Señora Met, están todos. La reunión va a comenzar. Está bien. No me hiciste caso. Mi hermana te necesita más a ti. Mientras estés aquí, seguimos en peligro. Pero cuando estés afuera, puedes protegernos. Vamos. Perdóname por todo. Queda en tus manos. Señora Ferian, ¿nos concede unas palabras? Señora Ferian, ¿señora nos puede decir qué pasó? ¿Puede explicar lo que ha pasado estos últimos días? ¿Su nieto Shekin asesinó a su yerno? ¿Por qué asumió la culpa? ¿Para proteger a su nieto? ¿Es cierto que la señora Duru se quería divorciar antes de la tragedia? ¿Nos puede dar unas respuestas? Discúlpenme, pero ahora mismo tengo que ir a una reunión importante. Prometo responder sus preguntas, pero más tarde. Pero, puedo decirles algo. Shekin es inocente. Tuvieron una pelea seria, sí. Los oficiales lo saben. Están al tanto de todo. La verdad saldrá a la luz. Pero me tengo que ir. Con su permiso. Y muchas gracias. ¿Usted cree que se remonten los valores en la bolsa? Señora Ferian. ¿Dónde estás, Shekin? ¿Y tu hermano? ¿Se fue y te dejó sola? Es bueno cuando uno se acostumbra a esa sensación. La soledad te hace más fuerte. Y a medida que pasan los años, te acostumbras. Es la vida. Cierto. Los humanos se adaptan a todo. Dime, ¿qué se siente ser alguien tan odiado por todo el mundo? Es por ser como eres. La ira. La crueldad. El dolor. Eso es ser débil. Gracias a Dios no estoy tan sola como tú. Shekin tendrá una razón importante. Para no venir, pero sigue a mi lado. Y tu hija, ¿por qué no quiere estar contigo? Como ves, no eres nada fuerte. Ni siquiera eres capaz de que tu hija te quiera. Hola. Buenos días. Bien, si estamos todos presentes, no hay motivos para esperar más tiempo. Empecemos la votación. En primer lugar, Duru Gurusoy. Los que estén a favor de ella, levanten la mano, por favor. Bien, dos aquí, con la señora Duru tres, tres en total. Ahmed Karadá, los que estén a favor de él. Los que votan por Ahmed Karadá, dos, tres, cuatro, cinco, con el voto del señor Ahmed, gracias por votar. El resultado es de cinco a tres. Por mayoría de votos, Ahmed Karadá es el presidente de la junta directiva. Felicitaciones en nombre de nuestra compañía. Felicidades. ¿Y te atreves a volver por aquí? ¿Eh? Volviste a engañarme. ¿No fuiste capaz de testificar porque te dio miedo? Cobarde. No eres más que un perrito faldero de Ahmed. No tengo nada que ver con gente como tú. Marbe, por favor, deja que te lo explique. ¿Explicar qué? ¿Qué vas a explicar? ¿Todas tus mentiras? ¿O me vas a decir que no me mentiste descaradamente a la cara? Yo confié en ti. Y todo fue una mentira. No quiero volver a verte. Ven conmigo. ¿Qué haces? Suéltame. Ven. Suéltame. ¡Que vengas! ¡Quien me sueltes! Por favor. Ponte el cinturón. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿No me lo piensas decir? Ay, ¿por qué me tuve que subir a este auto? Si la culpa es mía. Mírate a ti y a tu jefe. ¿Me vas a secuestrar otra vez? Me quiero bajar. Suéltame, me quiero bajar ya. ¿Qué estás haciendo? Que me dejes ir, quiero bajar. Cálmate, Marbe. Me quiero bajar. Detén el auto ya mismo. Marbe, cálmate. Vas a hacer que nos accidentemos. ¿Y eso a mí qué me importa? A mí sí me importa. Está bien que no confíes en mí. Pero no hagas que nos matemos. Nos podemos estrellar. A mí me da igual si me muero, pero no quiero hacerte daño. Te llevo a conocer a mi papá. Así vas a saber por qué no pude testificar. Señor Amet, aquí están los documentos. Lo único que hace falta es su firma. Me presta la pluma. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Confiemos en que será un paso hacia adelante. Veo que hay muchos miembros ausentes entre nosotros. Sugiero que los que no estén presentes sean destituidos. Vamos a buscar nuevos miembros. Tendremos sangre fresca. ¿Qué opinan? Así que, por favor, háganle saber a la prensa que Periá Mengan está despedida y que soy el nuevo director. Yo me encargaré, señor Amet. Los periodistas están esperando su declaración. Ya están aquí. Mmm, genial. Bien. Amet Karadá. Está bajo arresto por el asesinato de Fikret Gurzoy y el secuestro de Imar Belgin. Por favor, acompáñenos. Tiene derecho a guardar silencio hasta que llegue su abogado. No se preocupen. Es un malentendido. Volveré pronto. ¿Esto es necesario? Órdenes. ¿Me abrigo, por favor? Claro. Esto es un gran malentendido. Nos veremos pronto. Ven conmigo. Ven conmigo. ¿Lo vieron? Bravo. La crisis no termina en Geber. El nuevo presidente de la junta directiva, Amet Karadá, ha sido detenido y esposado por las autoridades. Las fuentes indican que se enfrenta a varios cargos en su contra. Buenos días, chicos. Es solo un malentendido. No escriban otra cosa. Los agentes me están invitando a un café, esto. Espere. ¿Me permite un momento? Esto no ha terminado, Feria. Ya estabas en problemas y te metiste en uno más grande. A veces hay que saber cuándo parar. Mi empresa está fuera de tu liga. Y te recuerdo una cosa, Amet Karadá. El peor enemigo que tienes no soy yo ni esta compañía. Nos vamos. Nos vemos pronto. Gracias, oficial. Chicos, que tengan un buen día. Ahora sí que empieza el juego. Feria Nenghan acaba de ser liberada tras su interrogatorio en la jefatura de policía y volvió sin perder tiempo. ¿Podrá Feria Nenghan retomar la presidencia de la junta directiva que acaba de perder? No podemos acercarnos a las instalaciones de la empresa por ser parte de la investigación policial, pero les informaremos minuto a minuto. Si Marbe te pregunta cómo te enteraste del ODF, no le digas que yo te conté. Sí, dile que lo viste en las noticias. Pero si hasta salió en las noticias. Mamá, no hagas que me arrepienta de contarte, ¿sí? Pero ¿sabes lo que dices, Aishan? Yo estoy en shock y tú te preocupas por esos detalles. Tienes que hablar con ella. ¿Cómo que ella? ¿Qué? ¿Se volvió loca? ¿Cómo se va a enamorar de ella? Por Dios, haz que se olvide de ese hombre. Es tu hermana. Sabes que no le conviene eso. Está bien, está bien. Hablaré con ella. No te preocupes. ¿Y a dónde vas así vestida? Quería ir a la peluquería. Mira cómo estoy. ¿No dijiste que hablaremos en la corte? No puedo hablar en público si no me arreglo como Dios manda. Cuando te desocupes, nos vemos. Llamamos a Marbe y vamos a comer algo. Así puedes hacerla entrar en razón. Por favor, te lo suplico. Bueno, ya veremos si puedo. Nada de eso. Te espero, Aishan. Ay, mamá, no empieces. No se te puede decir nada. No estoy empezando nada. Si esos dos no terminan ya, ahí vas a ver de lo que soy capaz cuando me enojo. Dios, dame paciencia. No termina en Geber. El nuevo presidente de la junta directiva, Ahmed Karadá, ha sido detenido y esposado por las autoridades. Las fuentes indican que se enfrenta a varios cargos en su contra. Periam Emgam acaba de ser liberada tras su interrogatorio en la jefatura de policía y volvió sin perder tiempo. ¿Podrá Periam Emgam retomar la presidencia de la junta directiva que acaba de perder? ¡Eso es! ¡Ahí está! ¿Ves que pasó lo que te dije? ¿Ves que trabajando juntas todo funciona como una máquina? ¿Ves? Quizás las cosas mejoren entre tú y la abuela. ¿En verdad eres tan inocente para pensar eso? ¿Y por qué no? Mira, trabajaste junto a Periam. Ahí está el resultado. ¿Por qué no confías en ella? Esta vida me enseñó a no confiar en nadie, Aishan. Si quieres que algo salga bien, debes hacerlo tú misma. Da igual. Felicitaciones. No podemos acercarnos a las instalaciones de la empresa por ser parte de la investigación policial, pero les informaremos un momento. ¿Qué es lo que nos haces? Jefe, ¿qué estamos haciendo aquí? Dijiste que yo no tengo corazón. Ahí está. ¿Quién es él? Mi papá. Mi corazón. Él es mi cielo y también mi infierno. No te entiendo. ¿Por qué? Él es mi cielo porque desde que mi hermana se fue, él es la única familia que tengo. Y también es mi infierno porque por él estoy en esto. Si trabajo en esto, lo hago por él. Por su vida. Tengo que trabajar para pagarlo. Soy un cobarde. ¿Sabes por qué? Porque no puedo permitirme perder a alguien más de mi familia. Nunca quise traicionarte, Marbe. Porque por ti puedo creer en la felicidad. Escapemos a donde tú quieras. nos subimos al auto y vamos a donde tú digas. Porque dondequiera que estés, ahí estará mi felicidad. ¿Qué dices? La junta directiva tuvo una prueba de fuego estos dos últimos días. Fue una prueba que fracasó por desgracia. Parece que tenemos un problema de confianza. Vamos a tener que despedirnos de la mayoría y continuar el camino al lado de amigos en los que podamos confiar plenamente. les informaremos de las decisiones que se tomen. Los que se deben retirar ya saben quiénes son. Bien, la puerta está abierta. No me gustaría tener que decir nombres. Bien, por su apoyo firme hacia Durú les agradezco en el alma. Desde ahora tomaremos pasos mucho más firmes contando con ustedes. Siempre vamos a estar de su lado, Perian. Nuestra lealtad es incuestionable. Te lo agradezco. Y ustedes me han demostrado que son dignos de confianza. Y al mismo tiempo también demostraron la fe que le tienen a Durú. Por lo tanto, queda decidido ahora mismo y sin lugar a dudas quién será la presidenta de la junta directiva. ¿Será yo? Durú, cariño, has hecho más que suficiente para demostrar tu valía y por eso debes asumir más responsabilidades. Me decís del señor Ahmed finalmente y de sus secuaces. Quiero que más adelante Shahin sea quien tenga ese puesto porque pronto también estará listo y volverá con nosotros a su debido momento. Por supuesto, volvemos a ser una familia y claro, ahora que nos libramos de ciertos parásitos. Muchas gracias, queridos amigos. No, gracias a usted. Tuve unos problemas personales y no pude atender el negocio. Ha estado cerrado durante todo este tiempo. El material es viejo y necesita renovación y quiero expandir el local. No estás solicitando mucho dinero para una renovación del local. La cifra es muy elevada. Es verdad, pero voy a comprar material de primera calidad. Quiero dirigirme a las clases sociales más pudientes y al dirigirme a esa clientela aumenta el valor del local y los ingresos de mi negocio. Cualquier otro banco no dudaría en facilitarme el dinero. Entiendo. Espere un momento. Marve, ¿qué pasa? ¿Te dije algo malo, Marve? Me quiero ir de aquí. Espera, por favor. ¿Qué pasa? ¿No lo entiendes? La obra de teatro se hace realidad. Eres Romeo y yo, Julieta. Estamos en familias enemigas. No podemos estar juntos. Si entonces no se puede. Vamos a escapar de aquí. ¿A dónde vamos a ir? ¿Acaso mi familia no vive aquí? ¿Tu papá también está aquí? ¿Crees que no vamos a regresar tarde o temprano? ¿Cuánto tiempo vamos a escapar? Por cierto, no importan las órdenes de tu jefe. Salvaste la vida de mi hermana y por eso estoy agradecida. Marve. Se acabó la obra. Se cierra el telón. Adiós, Efe. Disculpe la demora. No se preocupe. Esperábamos a que el préstamo fuera aprobado por la central. El dinero será transferido a su cuenta. Muchas gracias. ¿Podría llevármelo en efectivo si no es mucha molestia, por favor? Eh. No se preocupe. ¡Gracias!